El fujimorismo vuelve a la carga. El saliente congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga insistió en que el indulto para el detenido expresidente Alberto Fujimori aseguró que esta gracia es potestad del presidente de la República. Aunque el virtual presidente Pedro Pablo Kuczynski ya rechazó el indulto a Alberto Fujimori y más bien dejó en manos el próximo gobierno la posibilidad de un arresto domiciliario, el congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga insistió. Se la devolvemos a su cancha. Señor presidente, es potestad constitucional del presidente de la República otorgar o no un indulto. El médico de cabecera de Fujimori contó que la figura del arresto domiciliario no entusiasma a su paciente. En su momento, cuando hemos conversado quizás hace un par de años atrás, en ese momento no lo entusiasmaba. Ahora todavía... No lo hemos conversado. Agregó que el resultado de esta segunda vuelta le produjo frustración y sentimientos encontrados al recluido exmandatario, pero que mantiene la confianza en el liderazgo de su hija Keiko. De otro lado, sobre la esperada reunión con PPK, el parlamentario fujimorista comentó. Me parece fehacientemente que hay que esperar que se sedimenten los ánimos, que se tranquilicen las partes y estoy seguro que se va a llegar a buen puerto. Que se van a reunir, ¿quién es? No, yo he dicho que se va a llegar a buen puerto, que es el país. Y el saludo tradicional. Bueno, el saludo tiene, el saludo ahí, para fiestas patrias. Quizá haya que esperar hasta la toma de mando para que Keiko Fujimori vuelva a darle la mano a Pedro Pablo Kuczynski.